Esto, no sé si habrá sido el power que usaron los profes, cada uno por ahí tiene sus propias clases, pero esto es un poco la manera en que está organizado el aparato digestivo en cualquier especie, inclusive nosotros, ¿no es cierto? Que somos animales, ni más ni menos somos animales. Entonces tenemos una parte del aparato digestivo, de este sistema, que básicamente se forma como una especie de tubo continuo, es un tubo continuo que tiene un principio y que tiene un fin, y ese tubo digestivo, o canal alimenticio como también se puede definir, tiene distintos tramos y en algunas zonas, bueno, hay dilataciones, hay algunas zonas más estrechas o estranguladas, que cada uno tiene sus fundamentos y sus funciones. Entonces, bueno, tenemos el orificio de entrada, sería lo que corresponde a la boca, donde están los labios, después ingresamos a una cavidad, que es la cavidad bucal, la cavidad bucal, acá no figura, pero bueno, hay que mencionar la cavidad bucal, que es lo que también vieron con los profes, posteriormente pasamos a otra zona, que está en el límite de la cabeza y el cuello, se lo considera más una estructura del cuello que de la cabeza, que es la faringe, que lo vamos a ver ahora para repasar algunas cositas, más allá que lo hemos estudiado un poco en el aparato respiratorio, porque es una zona de cruzamiento o entrecruzamiento del sistema digestivo y del sistema respiratorio. La faringe es una encrucijada que tiene distintas conexiones. Bueno, vamos a repasar alguna cosita de la faringe. Posteriormente, el esófago, que tiene todo un recorrido, una pequeña parte, podríamos decir, justo en el límite de cabeza y cuello, después una porción cervical, una porción que pasa dentro del tórax, en una zona que es denominada el mediastino, que es un espacio que está justamente más o menos a la mitad de la cavidad torácica, y una pequeña partecita en el abdomen. Esas son las distintas partes del esófago. La parte cervical, la parte torácica, y por último, un pequeño tramo de pocos centímetros, en algunas especies prácticamente es casi que ni se menciona, que es la parte abdominal del esófago. Bueno, posteriormente viene el estómago, que es una dilatación, que en algunas especies realmente puede ser bastante rara, bastante compleja, ya vamos a ver, como en la foto que estamos viendo acá atrás, que son los rumiantes, en este caso un bovino, bueno, tienen un estómago muy particular, que tiene sus cuestiones vinculadas a, básicamente a mantener el animal con vida, es una gran cámara de fermentación del alimento, que permite aprovechar los componentes de la dieta, estos herbívoros necesitan aprovechar los componentes de las células vegetales, y como el propio mamífero, el animal, ya sea la vaca, la oveja, la cabra, y todos los otros rumiantes, no tienen básicamente las enzimas, las enzimas para poder degradar esos componentes de la dieta, para ello utilizan microorganismos que están dentro del estómago del animal. Una población realmente muy compleja, muy variada, millones de microorganismos que se encargan de desdoblar los componentes, digamos, y aprovechar todo lo que corresponde a la célula vegetal, que está vinculada con el forraje. Bueno, posteriormente el intestino, el intestino, una parte que se denomina intestino delgado, otra parte es el intestino grueso, y por último el orificio de salida, que es el arco, tenemos un orificio de entrada que es la boca, y un orificio de salida que es el arco. Bueno, en todo este recorrido, el alimento sufre distintas transformaciones, ya sean transformaciones más bien mecánicas, de tristurado, de mezclado, de un preparado de un bolo alimenticio para que pueda pasar, y después empieza a sufrir modificaciones más bien de tipo química, enzimática, microbiológica, como ocurre en diferentes especies, y bueno, de esa manera va tratando de absorber en distintos lugares, en distintos lugares de este aparato digestivo, absorber todos los que son los nutrientes necesarios para llevar a cabo las funciones metabólicas, y también de excretar y bueno, llevar a cabo también cuestiones metabólicas de lo que son excreciones, ¿no es cierto?, absorciones de agua, metabolita y demás, bueno, todo eso ocurre en el aparato digestivo, vitaminas también, bueno, es bastante amplio todo lo que ustedes puedan estudiar en la parte fisiológica, ¿no es cierto?, y por último eliminar desechos, que no lograron ser absorbidos, o que no son necesarios, y además también secreciones que se producen en el aparato digestivo, bueno, eso también acompaña en la formación de las S, que son las excreciones que libera finalmente este aparato digestivo. Bueno, y asociado a todo esto, que sería más bien como una especie de tubo, con distintas dilataciones y formaciones especiales, hay un conjunto de glándulas que van a colaborar, ¿sí?, van a colaborar con este aparato digestivo. Las glándulas salivales, que van a desembocar en la boca, la saliva que producen, que también es muy importante, y por otro lado, dos glándulas que están en el abdomen, el hígado y el páncreas, ¿sí?, que el hígado es la glándula más grande del cuerpo, y el páncreas que también está asociado, ¿no es cierto?, al hígado. Estas dos glándulas, bueno, van a participar en el metabolismo, tienen un montón de funciones, tanto endócrinas como exócrinas, bueno, en este caso, tienen que ver más bien con las funciones exócrinas, es decir, la liberación de bilis, la liberación de enzimas y demás, que van a favorecer, ¿no es cierto?, la degradación de los componentes de la dieta, la absorción también de los nutrientes y demás. Eso, bueno, eso es lo último que vamos a estar viendo. Bueno, acá tenemos los distintos tramos del aparato digestivo, el comienzo que es la boca, la cavidad bucal, la faringe, en esta zona, el esófago, el esófago, que termina en la primera dilatación, que es el estómago, intestino, está muy esquemático y muy resumido acá la manera en que está dispuesto el intestino, pero más o menos, no se crean que es muy distinto a lo que estamos encontrando acá, por lo menos en un carnívoro. Entonces, el intestino delgado, con sus distintas partes, ya las vamos a estar viendo, posteriormente, bueno, todo esto, el intestino delgado, todo esto, todo esto que tiene mucho, flexuosidad, es muy contorneado, bueno, todo eso, esa parte, es importante desde el punto de vista de la absorción, es una parte del intestino denominada, el intestino delgado denominado yiyuno, acá tenemos todas las partes del intestino delgado, la primera porción, el buodeno, la segunda porción que es el yiyuno, y la última, que es el hilio, que es un tramito muy corto, que va a terminar en el intestino grueso. El intestino grueso también tiene tres partes, el ciego, que es prácticamente insignificante en los carnívoros, colo, y por último, el recto, y ahí está el orificio de salida, que es el ano. Y estas son las dos glándulas, digamos, ubicadas en el abdomen, que van a colaborar, ¿no es cierto?, con estas funciones digestivas. El hígado, que está relacionado estrictamente con el, bueno, estrictamente, estrechamente, con el estómago, y también el páncreas, que está ahí también pegadito, bueno, son dos glándulas, que van a estar muy cerquita, una de la otra, las dos van a desembocar, con sus conductos, en una parte del intestino, en el duodeno, ya vamos a ver puntualmente, cómo hacen para desembocar esas dos glándulas, en el comienzo del intestino delgado. Bueno, y acá tenemos las glándulas, las glándulas salivales, esas glándulas todas, van a liberar sus secreciones, en la cavidad bucal, en distintas partes de la cavidad bucal. Bueno, este sería el modelo de estudio más básico, ¿no? El carnívoro es el más simple, y después se va complicando un poquito, la anatomía, sobre todo a nivel de estómago, y a nivel de intestino. ¿Sí? El resto más o menos es parecido, pero ya a nivel de estómago, y a nivel de intestino, es donde ocurren distintas modificaciones, que son adaptaciones a los hábitos de la alimentación. ¿Sí? Bien. Bueno, todo esto lo vieron, seguramente, de esta manera o de otra, con los profes de práctico, Darío, con Santiago, acá tenemos las distintas partes, ¿no es cierto? Un corte mediano, una cabeza de un caballo, donde el alimento, bueno, dependiendo de las especies, ¿no es cierto? Pueden colaborar los labios, en mayor o menor medida, para ingresar el alimento a la cavidad bucal, como por ejemplo pasa en los caballos, en los pequeños rumiantes, también ocurre eso, y acá tendríamos entonces el comienzo del aparato digestivo. Ahí están los dos labios, que forman una abertura, la abertura oral, el comienzo del aparato digestivo es la boca. Entonces, pues el alimento ingresa a la cavidad bucal, y ahí es donde empieza ya, ¿no es cierto?, a prepararse el bolo alimenticio, a triturarse por acción mecánica, por los dientes, por un aparato masticatorio, la lengua, la saliva, que eso todo lo que hace es ir preparando un bolo, para que pueda pasar, ¿sí?, para que pueda pasar por una zona relativamente compleja, y que no es muy grande, que es la farinco. Es decir, el bolo alimenticio va a dirigirse hacia caudal, hacia atrás, al fondo de la cavidad bucal, para que después, en un momento determinado, cuando el individuo lo decide, ese bolo alimenticio va a ser tragado. Esto es un proceso mecánico, donde participan numerosas estructuras anatómicas, y hablar de cuestiones musculares, nervios, bueno, esto es un mecanismo bastante complejo, que finalmente lo que hace es empujar, empujar el bolo, ese bolo más, digamos, masticado, o sea, semi-húmedo, lo manda desde el fondo de la cavidad bucal, justamente en esta zona, pasa hacia el esófago, que está justamente ahí, en el comienzo, digamos, del esófago, está por arriba de la larita, por arriba de la larita. Bueno, todo eso, digamos, es lo que ustedes, creo, han visto, o menos eso que me han dicho los profes, que alcanzaron a ver todas estas cuestiones vinculadas a las partes iniciales del aparato digestivo, ¿sí? Lo que es la boca, los labios, el tema de dientes, paladar duro, que es el techo de la cavidad bucal, que acá está marcado, bueno, acá no lo puedo ver, ahí está el puntero, que se me pierde, ¿dónde? Aquí. El paladar, paladar duro, ahí está, el paladar óseo, la continuación, que es el paladar blando, ¿sí? Que es una estructura, básicamente, muscular, muscular, el paladar blando, es una estructura muscular, que está, no es cierto, conectado con el paladar duro, que forma el techo de la cavidad bucal, y un órgano, realmente muy importante, desde el punto de vista funcional, ubicado en el interior de la cavidad bucal, es la lengua, ¿sí? Que acá estamos viendo, ocupa básicamente, una gran parte, de, la cavidad bucal. Todo esto, es la lengua, un órgano muy, muy, muscular, netamente muscular, muscular, donde, bueno, hay algunas particularidades, en algunas especies, pero, es un órgano, tiene una, una estructura, principalmente, de tipo muscular, hay numerosísimos músculos, tanto propios, o sea, intrínsecos, como intrínsecos, que permiten que la lengua, se mueva de una manera, muy, detallada, muy delicada, y que colabora, absolutamente, desde el punto de vista, de la preparación, del bolo alimenticio, como también, durante el acto, de la deglución, cuando el animal, tiene que tragar, bueno, cuando nosotros, también tragamos, la lengua, ¿no es cierto?, cumple un rol muy activo, para empujar, ese bolo, hacia, el fondo, de la cavidad bucal, y que, después, gracias a, actividad, a nivel de la faringe, muscular, a nivel de la faringe, pase, ese bolo, hacia el interior, del esófago, es todo un mecanismo, muy activo, donde intervienen, muchos músculos, tanto de la lengua, músculos del paladar, blando, músculos, de la faringe, todo eso, digamos, se orquesta, de una manera, muy, 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 delicada, para que el bolo alimenticio, pueda dirigirse, hacia el esófago, y no entrar, tampoco, a las vías respiratorias, ¿sí?, que eso generaría, lógicamente, el reflejo, de la tos, la o, bueno, cuestiones, digamos, de mecanismo de protección. Acá estamos viendo, por ejemplo, más o menos parecido, no tiene ninguna referencia, pero estamos viendo, la cavidad bucal, el comienzo, digamos, del aparato digestivo, ahí están los labios, los labios de los carnívoros, tienen movilidad, aunque no intervienen demasiado, desde el punto de vista, de lo que es, la incorporación del alimento, ¿no es cierto?, pero tienen movilidad, tienen un surco mediano, que después se continúa, también, en el hocico, en la nariz, ese se llama filtrum, ese surco, también permite movimientos independientes, del labio superior, y, bueno, de alguna manera, los carnívoros utilizan un poco más, el tema de los dientes, como para poder incorporar el alimento, también, en el interior de la cavidad bucal. Entonces, acá tenemos, la cavidad bucal, de alguna manera, abierta, ¿no es cierto?, que los carnívoros tienen la ventaja, ¿no es cierto?, que son adaptaciones funcionales, de su cavidad bucal, y de su boca, digamos, una gran apertura, una gran apertura de la boca, porque son predadores, entonces, estos animales, tienen la posibilidad de abrir mucho, la boca, y eso también a nosotros, nos sirve como veterinarios, como clínicos, para poder examinar, examinar la cavidad bucal, el contenido, lo que son las piezas dentarias, la lengua, bueno, las densías, todo lo que corresponde, a las estructuras también, bien profundas, que hay en la, en la cavidad bucal, como es parte de la faringe, bueno, nos permite hacer una evaluación, realmente bastante completa, esta posibilidad que tienen los carnívoros, de abrir la boca, ¿no? Bueno, ahí se alcanza a ver la lengua, ahí se alcanza a ver la lengua cortada, estos son preparados anatómicos, están formulados, por eso los colores acá, no permiten distinguir demasiado las estructuras, pero bueno, ahí se ve también, el paladar blando, perdón, el paladar duro, y posteriormente, bueno, no se ve bien hasta donde llega, pero aproximadamente llega por ahí, y ahí comienza el paladar blando, ¿sí? Un paladar blando también bastante largo, como pasa con, por ejemplo, los caballos, ¿sí? Los caballos tienen un paladar blando realmente extremadamente largo. Bueno, y ahí está, la aringe, eso lo vimos con el aparato respiratorio, ¿no? Esta es la parte del aparato respiratorio, tráquea, no se alcanza a ver muy bien, pero ahí está cortado, el esófago, un pedacito del esófago cortado, entonces el alimento, tiene que, pasar, ¿no es cierto?, para amanecer cierto tiempo en la cavidad bucal, triturarse, ir preparándose ese bolo, para que, a pesar de que hoy en día, el carnívoro, sobre todo, el carnívoro doméstico, domiciliario, ¿no es cierto?, que le damos el balanceado, bueno, algunos prácticamente ni mastican, tragan, como una aspiradora, succiones del alimento, no terminan ni de estar en el piso, que ya lo están tragando, y bueno, ha cambiado un poco la alimentación de estos animales, por eso que, bueno, también han aparecido numerosas patologías, en los carnívoros, vinculadas con los cambios de alimentación, que, bueno, que ha incorporado el hombre, por una cuestión de comodidades, ¿no?, con el tema del balanceado. Entonces, bueno, el alimento tiene que pasar, más allá de que lo trituren, lo trituren, lo traguen rápidamente, tiene que pasar por el fondo de la cavidad bucal, ingresar a una parte de la faringe, que ahora vamos a ver, y cuando el animal traga, de manera activa, pasar, como en otras especies, hacia dorsal, ingresar hacia arriba, evitar la entrada de la faringe, que se va a cerrar momentáneamente, para poder ingresar al esopo, para poder entrar al esopo. Tampoco el alimento tiene que irse hacia la cavidad nasal, ¿no es cierto?, ingresa a la faringe, y de ahí rápidamente tiene que pasar ese bolo hacia el esopo. Bueno, todo esto seguramente lo vieron, lo que corresponde a la cavidad bucal, todo el contenido, fíjense, esto es lo que estábamos diciendo recién, ahí tenemos un abreboca puesto en la cavidad bucal de un perro, que abreboca enganchado en los dientes, básicamente en los colmillos, y de esa manera evitamos que el animal nos muerda, tal vez porque por ahí se asusta cuando estamos revisándolo, entonces tenemos que tener cierto grado de protección, y se ponen estos dispositivos que nos van a permitir revisar de manera completa la cavidad bucal. O sea, acá se ven bien las distintas partes de la cavidad bucal, esto que está hacia los costados, que es el vestíbulo, el vestíbulo bucal, que eso se va a conectar entre los espacios que hay entre los dientes, como también por detrás, del último molar, de los últimos dientes, el vestíbulo bucal tiene un contacto y una comunicación permanente con la cavidad bucal propia, que sería la cavidad central que hay en la boca, ¿no?, la cavidad bucal, eso se llama cavidad bucal propia, y que es lo que está ocupado puntualmente por la lengua, ¿no? Acá se ve la lengua que está desplazada hacia dorsal, como se conecta mediante una serie de pliegues de tipo mucoso, con el piso, eso es el famoso frenillo que todo el mundo tiene, el frenillo lingual, y se ven claramente las distintas partes de la lengua, todo lo que es el vértice, que es extremadamente móvil, el cuerpo de la lengua, más atrás se ve la raíz, un poco, pero se puede ver y se puede revisar prácticamente todo lo que corresponde en la cavidad bucal de un perro, de un gato, se puede hacer sin dificultad por esta cuestión de que los labios, las comisuras labiales, están muy atrás, ahí están las comisuras labiales, que es donde se juntan los labios superior, el labio superior, con el labio inferior, ¿ven? El lugar donde se juntan, las comisuras están muy desplazadas hacia caudal, entonces eso permite que el animal abra realmente mucho la boca, la cavidad bucal, y esto es una adaptación funcional a los hábitos de alimentación, ¿no? Son animales que tienen que atrapar a la presa, por eso es que permiten una, o tienen una abertura realmente muy grande. No así ocurre en los herbívoros, los herbívoros no tienen una gran abertura, salvo algunas especies salvajes y demás, pero los herbívoros domésticos, ni la vaca, ni un caballo, ni una cabra, digamos, una cavidad que no se puede abrir demasiado, la boca no se puede abrir demasiado, porque tampoco tiene mucho sentido fisiológico, no es necesario que estos animales tengan que abrir mucho la boca para ingerir el alimento y el agua. Entonces, bueno, son cuestiones que después, como veterinario, ustedes les va a dificultar la exploración clínica de la cavidad bucal en una vaca, en un caballo, en un escabro, en una oveja, que también todos tienen patologías y por eso hay que conocer la anatomía para poder entender lo que estamos viendo, para saber interpretar realmente lo que estamos viendo, ya sean cuestiones normales como también encontrar las cuestiones patológicas, ¿no? Bueno, todo esto está vinculado también a la cavidad bucal, que son las glándulas salivales, que es un conjunto de glándulas dispersas, algunas son realmente muy grandes, muy voluminosas, son las glándulas mayores, que son las que están marcadas acá en distintos colores, estas son las glándulas mayores, la parótida, mandibular, las sublinguales, las bucales, hay glándulas, digamos que cada una de estas, de este conjunto de glándulas produce, libera y excreta una secreción de distinto tipo, ya sea cerosa o mucosa o mixta, bueno, ese tipo de secreción tiene que ver también con los hábitos de alimentación. En todas las especies aparecen básicamente las mismas glándulas, si ustedes se fijan acá, tenemos parótidas en todas las especies, tenemos mandibulares en todas las especies, tenemos también sublinguales en todas las especies, bueno, hay algunas particularidades que ocurren en distintos animales, pero en general se repiten este conjunto de glándulas en las diferentes especies. Y después también hay glándulas menores, glándulas bucales desparramadas en los labios, en las bujillas, en las encías, en el paladar, digamos el paladar grande, hay también desparramadas, pequeños conjuntos de glándulas que colaboran también con la secreción, ¿sí? Pero estas son las más importantes y sobre todo donde más van a tener que aprender la cuestión anatómica desde el punto de vista descriptivo, topográfico, ¿sí? También la ubicación, las relaciones y demás, es en los carnívoros, ¿sí? Los carnívoros son las especies que más problemas tienen a nivel de lo que ocurre con las glándulas salivales, ¿sí? Muy rara vez van a encontrar un problema de glándula en un caballo, en una vaca, en una... No quiere decir que no existan, pero, en general, la mayoría de los problemas ocurren en los carnívoros, ¿sí? En el perro, en el gato, donde más problemas hay de glándulas salivales. El cuatrimestre pasado, Santiago, a lo mejor les comentó, hicieron una cirugía en la clínica de él y tuvieron que sacarle un tumor, no me acuerdo qué perro ni raza, pero le sacaron un tumor de glándula, ¿sí? De la glándula, creo que era, si no recuerdo mal, era de las glándulas sublinguales, de estas, de estas que están pintadas de verde, bueno, y son problemas que ocurren con cierta frecuencia. Bien. cada una de estas glándulas tiene un lugar de desembocadura, hay que conocer dónde desemboquen las glándulas salivales, si desembocan en el vestíbulo, que es en el espacio que está entre las mejillas, ¿sí? entre las mejillas y las arcadas dentarias, superior e inferior, ese espacio que queda, ¿sí? Ese espacio sería entre el cachete, que no existe esa palabra, pero bueno, entre las mejillas y las arcadas dentarias, superior e inferior, queda un espacio, ese espacio se llama vestíbulo bucal. Bueno, en el vestíbulo bucal desembocan las distintas glándulas, no todas, pero algunas, por ejemplo, desembocan las parótidas, ¿sí? las parótidas de todas las especies, como también desembocan las glándulas, estas que están pintadas de color azul, ¿sí? Las que están con el 7, estas glándulas que están acá son las bucales rosales, en el caso puntual de los carnívoros por la ubicación que tienen, se llaman glándulas sigomáticas, porque están muy cerquitas del arco sigomático, una estructura ósea vinculada con la órbita, bueno, esas glándulas, la parótida y la sigomática o las bucales dorsales, desembocan en la, en el vestíbulo bucal, y las otras desembocan en la cavidad bucal propia, ¿sí? en la cavidad bucal propia, es decir, en el centro de la cavidad, principalmente en el piso, en el piso de la cavidad bucal, ahí abajo, cerquita del frenillo lingual, a los costados del frenillo, de un lado y del otro, bueno, esos lugares son sitios de desembocadura de glándulas, ¿sí? de glándulas, de glándulas salivadas. Bueno, acá tenemos distintas imágenes, esto todo se lo cargué en el, en el, en el classroom para que lo tengan, ahí tenemos glándulas, yo hago mucho hincapié en las glándulas salivales de los carnívoros, ¿sí? Principalmente del perro, acá tenemos parótida, glándula mandibular, que es esta que está acá, bueno, también tenemos parte de la glándula sublingual, están todas muy cerquitas, muy relacionadas, bueno, esas glándulas son las que más van a tener que prestar la atención en estas esténcias, ahí está parótida, mandibular, sublinguales, todo esto es sublinguales, corresponde a la glándula sublingual, acá tenemos la glándula cigomática, una glándula bucal dorsal, ahí está el nombre, glándula cigomática, todas son glándulas salivales que van a desembocar en distintos lugares y que van a colaborar hidratando, ¿no es cierto?, este bolo que se está triturando y mezclando con la saliva para que después pueda pasar de alguna manera sin dificultad en el fondo, por el fondo de la cavidad bucal y faringe y posteriormente el esófago. Más allá que como les dije, algunos animales, todos los carnívoros, tienen una capacidad, digamos, de glúter que es realmente asombrosa, tragan literalmente sin masticar, depende, ¿no es cierto?, el tamaño, ¿no es cierto?, de la pieza que están ingiriendo, ¿no?, pero lo que se ve, por ejemplo, en el tema del balanceado es que muchos realmente lo introducen en la boca y lo tragan prácticamente sin masticarlo, lo meten directamente a la faringe, y faringe esófago parece como un aspirador. Y eso también tiene que ver con los hábitos de alimentación, los carnívoros, salvo raras decepciones, algo que ustedes por ahí lo hayan visto en alguno de sus mascotas, pero en general el animal come muy rápido, los carnívoros generalmente comen muy rápido y eso tiene también una explicación fisiológica, es decir, llenan rápidamente el estómago y el estómago se encarga de ir macerando de forma química las distintas partes del alimento y es por eso que el animal generalmente después de comer de manera muy voraz se pone a descansar o se echa a hacer la digestión. Bueno, eso tiene que ver con los hábitos de alimentación de estos animales. Bueno, ahí tenemos glándulas salivales, ahí están de nuevo en el perro, fundamentales conocer las glándulas en estos bichitos porque son las especies que más problemas tienen a nivel de estas estructuras que están vinculadas estrechamente con la cavidad bucal. Están justo más o menos en el límite entre cabeza y cuello pero se las estudia como siempre vinculadas a la cabeza y a la cavidad bucal. Ahí está la parótida, glándula mandibular, glándula sublingual con las distintas partes, los conductos, los conductos a veces se tapan de estas glándulas y se empieza a acumular saliva ya sea por debajo de la lengua, en la región del comienzo del cuello, bueno, todas esas cuestiones son patologías vinculadas a las glándulas salivales. La lengua, también un órgano clave en todas las especies, en todas las especies con sus distintas partes, su revestimiento, ¿no es cierto?, mucoso, las papilas que son también importantes porque esas papilas que están en la cara, en la parte dorsal de la lengua, las papilas cumplen un rol mecánico y también hay un grupo de papilas que cumplen un rol de tipo sensorial o de tipo gustativo como se denomina, bueno, esas papilas son importantes tanto las mecánicas como las sensoriales o gustativas porque intervienen en la selección también del alimento, ¿no? acá estamos viendo distintas estructuras ubicadas en la cavidad bucal y también en el comienzo del cuello, ahí se ve la lengua del perro, en este caso, el vértice, el cuerpo de la lengua que sería la parte central y por último la raíz de la lengua, ¿sí? Esa parte que está agarrada, está sujeta a un huesito, un conjunto de huesos que es el aparato helioideo, un conjunto de huesos que también sostenía la laringe, bueno, hay una parte helioides que se encarga de sostener la raíz de la lengua, bueno, y acá están dibujadas todos esos puntitos, ese aspecto aterciopelado que tiene y, bueno, en algunas especies puede ser un poco más más áspera la lengua, un desarrollo de distintas papilas, bueno, ahí están dibujadas las principales un cierto papilas que tapizan la superficie dorsal de la lengua. La mayoría son papilas de tipo mecánica, ¿sí? Acá tenemos la clasificación y el nombre de las papilas que están tapizando la superficie dorsal, la mucosa que está en la superficie dorsal de la lengua. las que tienen función mecánica, ¿sí? Que son las más numerosas, sobre todo las piriformes que parecen como unos pelitos, ellas están desparramadas por todos lados, también hay papilas cónicas que son menos numerosas, están desparramadas también en el vértice, en el cuerpo y en la raíz, esas papilas cónicas son también muy numerosas y muy importantes en los gatos, en los comuniantes, porque les permiten también estar vinculadas con el proceso de incorporar el alimento, incorporar también el agua y algunas papilas que se mencionan en determinado momento de la vida y principalmente están en los carnívoros que son las papilas marginales, esas papilas marginales están solamente desarrolladas cuando el perro y el gato son cachorros, después desaparecen, esas papilas están vinculadas con el proceso de la succión de la leche, cuando el animal se prende al pezón de la glándula mamaria de la madre, entonces generan un cierre más bien hermético entre la cavidad bucal y el pezón de la glándula mamaria, entonces esas papilas después con el tiempo desaparecen porque ya funcionalmente no son importantes. Y bueno, hay las papilas con función sensorial, también llamada función gustativa, ¿sí? Hay papilas que estas sí son realmente muy escasas, papilas que tienen un aspecto como si se fuesen un pequeño hongo, por eso se llaman puntiformes, que están principalmente en el cuerpo y algunas desparramadas también en la raíz de la lengua, las papilas circunvaladas o valladas que están en esta zona, en la raíz de la lengua y otras papilas que realmente son muy escasas, están entre la raíz de la lengua y el paladar blando, ¿sí? El paladar blando acá es difícil de distinguir porque está cortado, pero entre, digamos, acá está dibujado, esto que está cortado acá sería un pliegue que hay, que conecta la raíz de la lengua, está con número 7, esto del paladar blando que estaría conectado pasando por arriba de la raíz de la lengua hay una especie de tabique que es el paladar blando, ese tabique que es muy activo y que se mueve y que se desplaza para distintos lugares, ese paladar blando está conectado también mediante unos pliegues con la raíz de la lengua y se llama esos pliegues que están de ambos lados con el número 7 en este caso se llaman pliegues o arcos como dice acá palatoglosos bueno, justamente en ese lugar entre digamos en estos pliegues o arcos palatoglosos es donde están esas papilas denominadas papilas foliadas son unas pequeñas ranuras pequeñas hojitas por eso el nombre de foliada esas papilas las podemos encontrar en los carnívoros también están en los equinos en los caballos bueno, son papilas que tienen funciones gustativas y funciones sensoriales están ubicadas en estos pliegues que conectan la raíz de la lengua con el paladar blanco ¿sí? bueno, también hay estructuras vinculadas ahí a la raíz de la lengua y a esos pliegues hay estructuras de tipo linfática unas tonsilas palatinas esas tonsilas tienen distinta forma en los distintos animales bueno, esas tonsilas o también denominadas amígdalas también están presentes en nuestra anatomía tienen funciones de tipo inmunológica ¿sí? es tejido linfático vinculado ahí con la raíz de la lengua el paladar blando y estos pliegues denominados pliegues palatoglosos ¿sí? palato de paladar gloso de lengua ¿sí? bueno, acá tenemos un poco la cuestión de la evaluación de la lengua en los en los comiantes que tienen también algunas patologías que le afectan la cavidad bucal los labios el paladar la lengua en sí bueno, esto es una de la lengua de la lengua